Para las pasantías no es necesario que tengan buenas calificaciones. Todos los estudiantes tienen que hacer sus pasantías. Obviamente es mucho más interesante si nosotros logramos que nuestros estudiantes salgan con honores. En la pasada graduación, en la cual graduamos casi 300 estudiantes, pues hubo una gran mayoría que lograron con honores. Con honores, en suma con honores, en magna con honores. Y aspiramos que en la próxima sea igual. No es un requisito. Las pasantías son obligatorias, es parte del proceso que tienen que hacer nuestros estudiantes para poder graduarse. Por eso, cada día del instituto debimos, haciendo gestiones, haciendo acuerdos con diferentes empresas. Por ejemplo, recientemente hicimos un acuerdo con una importante empresa de audiovisual, de producción de eventos. ¿Para qué? Para que también nosotros los estudiantes de producción de eventos, que no hemos hablado mucho de producción de eventos, una de las carreras que tenemos, y que inclusive hemos graduado excelentes técnicos que hoy en día están trabajando. Y la producción de eventos es importante para la industria cinematográfica, que tú sabes, Ramón, que es una de las industrias que más se está desarrollando en el país. Creciendo, sí. Claro. Entonces, hicimos un acuerdo con una empresa en la cual nos va a permitir que los estudiantes de producción de eventos vayan a trabajar y vayan a hacer sus pasantías en esas instituciones. Señor director, yo me envié ahí segundo congreso turístico gastronómico, 18 y 19 de octubre, para que me busquen esa imagen. ¿De qué se trata esa actividad? Mira, el instituto tiene una moderna escuela de hostelería. Sí. Y dentro de la escuela de hostelería está la carrera de gastronomía. Y nuestros estudiantes de gastronomía salen con un rotundo éxito graduado. Y por eso nosotros todos los años realizamos este evento. De forma tal, de que nuestros estudiantes practiquen, pero también es estudiante y el público general puedan participar en este festival de gastronomía, el cual está siendo patrocinada por algunas empresas que no colaboran y que han hecho el esfuerzo y que inclusive van a donar los materiales, van a tener los insumos que se necesitan para que los interesados participen y presenten sus platos y su diferente propuesta culinaria. Otra imagen que yo le envié, señor director, el primer concurso gastronómico del Instituto Técnico Superior Comunitario. Este se va a realizar el 19 de octubre. Sí, con el auspicio de leche de carnesio, como se puede mostrar en la imagen. Ya lo tenemos todo montado e invitamos a todos los jóvenes que quieran participar, que vengan, se inscriben y participen con nosotros. Esas muchas actividades tiene el instituto. Yo le estoy enviando una imagen, señor director, ahí, de el honor de recibir la visita del doctor Enrique Javier Navarro Flores, rector de la prestigiosa Universidad de Santander. Claro, con la Universidad de Santander, que es una universidad de México, que hoy en día también tiene presencia en España y en otros países latinoamericanos, estamos haciendo un acercamiento ya para nosotros aprovechar las capacidades que ellos tienen en materia docente y de otra carrera, así como también poder acceder a becas en beneficio tanto de nuestros estudiantes como de nuestro personal docente. Entonces, es parte del esfuerzo que estamos haciendo a nivel internacional para vincular al instituto a la mayor cantidad posible de instituciones académicas a nivel internacional. Yo le envié otra imagen, señor director, ahí también de la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, recientemente recibimos ya el acompañamiento de un programa de alrededor de casi dos años, en el cual la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación de Chile estuvo acompañándonos en la formación extracurricular de nuestros docentes. Estuvimos trabajando en el área de la educación virtual, en el área de la inclusión, que es muy importante la inclusión, y otras áreas. En ese sentido, nos estuvo acompañando una comisión de cinco docentes, encabezada por el maestro, el doctor Fabián Castro, igualmente que cuatro distinguidas maestras de esa universidad, que tuvieron toda la semana trabajando de temprana hora de la mañana hasta hora de la tarde, en la preparación de los programas que tienen que ver con el instituto. Esa imagen que usted estaba presentando, señor director, ahí, Pedro Quezada también es presidente del movimiento Red del Cambio. Háblenme un poco sobre eso. Mira, la Red del Cambio es un movimiento que un grupo de jóvenes del Partido Revolucionario Moderno, nos hemos atrevido a construir y que estamos...